Jaime Munguía toma fuerza como el próximo rival del Canelo Álvarez para el mes de mayo. El entrenador de John Ryder consideró que Munguía es el candidato perfecto para enfrentar al tapatío actualmente, y así empezar a poder preocuparse en la revancha que tendría el británico contra el nacido en Guadalajara. El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez se encuentra preparando todos los detalles para encontrar un rival con el que pueda subir al cuadrilátero el próximo mes de mayo, y esto ha generado una serie de especulaciones sobre el mejor candidato para poder tomar este papel, y así poder enfrentarse contra el campeón indiscutido de los pesos supermedianos. Uno de los principales candidatos para hacer frente al Canelo Álvarez es el pugilista Jaime Munguía, quien ha sido considerado como el mejor rival para el tapatío en los próximos meses por algunos de los entrenadores, y especialistas de boxeo más reconocidos en la actualidad, A esta lista se unió Tony Sims, entrenador del boxeador inglés John Ryder que ya se enfrentó contra el Canelo hace unos cuantos meses. Ryder no pudo representar ningún riesgo para el peleador azteca en su combate celebrado el pasado mes de mayo de 2023 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. En ese encuentro el tapatío terminó venciendo de manera unánime, y ahora el inglés se enfrentará justamente el sábado 27 del presente mes de enero contra Munguía en lo que promete ser un verdadero encuentro de iguales. Estas declaraciones la realizó Sims durante un contacto con los medios de comunicación en los que detalló que el equipo del Canelo Álvarez está analizando el combate que Munguía tendrá contra Ryder para determinar si realmente el actual campeón de los pesos supermedianos podría enfrentarse contra su compatriota. Si Munguía luce bien, hace un buen trabajo y logra vencer a Ryder, podría sellar su boleto para medirse a Canelo para el fin de semana del 5 de mayo en Las Vegas. Creo que Munguía fue un poco obligado a tomar la pelea contra John Ryder. Quiere ver dónde se encuentra, medirlo. Pero, por otro lado, es una buena pelea para John, expresó el entrenador de John Ryder. Jaime Munguía se ha convertido en uno de los peleadores más interesantes de la actualidad debido a que cuenta con una impresionante marca de 42 victorias, y cero derrotas en las que ha logrado un total de 33 knockouts. Esto le ha permitido poder convertirse en el principal favorito de este combate que se llevará a cabo en un par de semanas. Gracias.